Mucha gente sí le gustaría que su voto valiera. Nosotros consideramos que cualquier voto es válido siempre y cuando lo emitas. El quedarse sentado viendo el fútbol o viendo la novela. Entonces invitamos a que vayan a las urnas, voten por el que uno desea o el que lo haya convencido más, pero que voten, no se nos queden en la casa. Bueno, ahí tenemos diferencias con algunos candidatos que no están de acuerdo en que sea la sociedad civil a que proponga a este fiscal y lo están metiendo más, como está ahorita en la ley. Entonces sí creemos que para que sea un fiscal autónomo no puede ser escogido por el presidente en turno, porque pues ¿a quién vas a poner de fiscal? Pues obviamente a alguien que te vaya a proteger. Entonces sí queremos que la reforma al 102 se lleve a cabo y que sea la sociedad civil la que pueda elegir a esa fiscalía autónoma independiente.